Bien, bien, creo que también como dijo Rodolfo hace un rato que los equipos de la Liga de Ascenso son muy competitivos sobre todo cuando juegan contra equipos de primera que creo que quieren hacer las cosas mucho mejor y la verdad es que a nosotros nos han tocado partidos muy competitivos creo que son buenos equipos y por lo mismo nosotros tenemos que estar a la altura creo que mañana tenemos que hacer un partido redondo no tener fallas, no mirar menos al rival creo que tenemos que hacer un partido serio y las ocasiones de gol que tengamos aprovecharlas y atrás mantener el cero en el arco Sí, el plantel sabe lo que se está jugando sabe que estas dos semanas que vienen son muy importantes para nosotros tanto en la Copa como en la Liga entonces creo que el plantel está muy mentalizado en hacer las cosas bien en entrenarse bien y en llegar de cara a los partidos de la mejor manera Sí, mira, yo me considero que puedo ser una opción pero como dijo Rodolfo, el que toma las decisiones del técnico seguramente se han cometido errores pero como cualquier equipo creo que también la defensa ha tenido muchos aciertos y que los jugadores han estado a un buen nivel y nada, la verdad es que yo me preparo para ser una opción me entreno bien y bueno, el técnico es el que decide quién juega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!